Si seguimos por ese camino, si lo hacemos así con todas nuestras energías, yo estoy convencido de que el año que viene y los que vendrán después serán mucho mejores, sin duda. Ese es mi deseo para todos en esta noche tan especial. Muchas gracias, Feliz Navidad, Eguberrión, Bon Nadal y Boas Festas. Buenas noches y feliz y próspero año 2018. Sí, bebe, anda. ¿Qué te la quieres? Que ya no me vea. Sí, gracias. Bueno, Lena, ¿qué tal los estudios? Terminamos este año, ¿no? Bueno. Eso es que no. Este año no he llegado a matricularme. ¿Cómo? Pues, te estoy estudiando interpretación. ¿Y cuándo coño tenías pensado decirme? ¿Y te va bien? Solo llevo dos meses de clase. Y sí, la verdad es que me va bien. Nunca he estado tan segura de hacer lo que realmente me gusta. Se supone que lo importante, ¿no? Lo importante, dije. ¿Tú cuándo vas a dejar de hacer lo que te da la gana? Dos años perdidos por el caprichito de turno de los cojones. Ya eres mayoscita. Pues por eso mismo. No sé por qué te sorprende que haga lo que me dé la gana. Ni que fuese la primera vez que dejas algo a mi dios. Viviendo del cuento. Ya va siendo hora de que te busques un trabajo. No necesito tu dinero para nada. Para eso ya tienes a tu abuelo, ¿no? Como si no supiese que te da dinero a mis espaldas. Te has encargado de restregarme lo mal padre que soy cuando tú no estás. Si es que no sabes volver a tener una hija. Y menos mantenerla. ¿Lo dices tú? ¿En serio? Mientras tenga dinero de sobra, se lo pienso dar a la niña. Siempre que quiera. Lo de ser buen padre lo aprendí de ti. Que ni Patricia, tu hija favorita, ha venido a cenar. Chica lista. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a poner los pies en la tierra? ¿Cómo crees que vas a acabar si sigues con esa actitud? Ya tienes 20 años. Pues no sé. No va el futuro. ¿Estás bien? Joder. Con suerte. No me refiero a la vida. A ver. Es que estoy hasta las narices. Toda la puta vida callándome la boca. Encima no hace sentir culpable. Mira, aquí tengo esto para ti. No quiero tu dinero. No entiendo la manía esa de querer mantenerse joven. ¿Perdona? Niña, no lo digo solo por ti. Pues define joven. Desde que uno deja de ser un inconsciente hasta que aprende a perdonarse a sí mismo. Y tú has aprendido ya, porque estás a un paso de volver a cagarte encima. No te clavan de verdad. Aquí está mi mañana feliz. Con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí. Sí, también para mí. Esas flechas van contigo a donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan de una vez o no de más. Esas flechas van contigo a donde quiera que tú vas. Y verás que te digan que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor. Es igual, pues al final a todos tiene que tocar. Y las flechas van contigo a donde quiera que tú vas.